Continuamos con más deportes y ayer Indervalle distinguió a los mejores del Deporte Vallecaucano 1019 con la entrega del Indio Terraco de Oro. En la gala del Deporte Vallecaucano la estatuilla dorada del Indio Terraco de Oro se la llevaron el pesista Jonathan Rivas y el paratleta Mauricio Valencia por sus resultados en 2019. Un año excelente que nos dejó soñando para cosas muy buenas en este 2020, lastimosamente esos sueños tocó postergarlos para el próximo año pero seguimos soñando con esa medalla olímpica. Me ha pactado cosas muy importantes para Tokio, espero poder retribuir a todo esto bonito que me ha dado el Valle, a todo ese entrenamiento. El Inderti de Jumbo fue la mejor institución municipal y recibió la mención Carlos Alberto Pote Roldán. Cerrar un excelente año 2019, el 2020 pues con todo lo que hemos tenido pero igual seguimos trabajando con el deporte. En las otras 14 categorías la pesista Valeria Rivas fue la deportista revelación y el Torneo Internacional de las Américas el mejor evento.